Bueno, señores, seguimos acá con nuestros comentarios de esta semana, señores, y ha pasado algo que la gente ha visto como un poco, ¿verdad?, como fuera de lugar, fuera de tono. A raíz de todo lo que son estos huracanes, ¿verdad?, en la República Dominicana se ha visto afectada por Irma y también por el huracán María, que todavía acaba de salir recientemente de nuestro territorio, por las costas, ¿verdad?, dominicanas, y muchos son las personas ociosas que pensando o haciéndose gracioso, ¿verdad?, prácticamente han usado los ríos para bañarse, tirarse de los puentes, personas que han pasado por avenidas sumamente llenas de agua, se han entrado con todo el vehículo, se han quedado ahí estancados. Entonces, señores, estos son fenómenos que se dan, donde hay que tener mucho cuidado, señores, porque la vida es una y por cualquier cosita, señores, está, la podemos perder. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto, con esto de los huracanes, las personas que son insensibles, ¿verdad?, que no piensan que pueden arriesgar su vida y la de los demás. Vemos cómo están, vemos estas imágenes, cómo la gente, pues, no, ni siquiera se percataba, señores. Yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, porque... Oh, pero hoy tenemos un mentirologo aquí también. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Cuéntame, tú vienes a hablar un poquito de meteorología. Sí, le vengo a hablar de meteorología, porque estaba cazando unos gallos, yo juego gallos también. También, oh, pues tú te la buscas también jugando gallo. Siente, sí, ahí. Vamos a sentarnos un poquito. Le voy a hablar, mire. Hay que quitarse esto, porque esto es lo que manda. Sí, 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 acomódate, acomódate. Le voy a hablar un poquito de meteorología y, de hecho, le traje unas imágenes ahí para que usted vea cómo estuvo el tiempo durante la semana pasada en República Dominicana, porque el tiempo estuvo un poquito congestionado. Por ejemplo, en mi casa, yo me comí unas habichuelas con dulce y una cuanta ráfaga también. Habichuelas con dulce. Sí, hubo unas cuantas ráfagas ahí de viento y cosas. Ay, Dios mío. Pero por lo menos en la primera imagen que tenemos, usted se puede dar cuenta, si me ponen las imágenes para que usted vea, más o menos, usted sabe cómo tuvo el tiempo la semana pasada, pero no estuvo muy, el tiempo no estuvo muy sincronizado. Como podemos ver las imágenes, por ejemplo, usted ve ahí, la gente que estaban en Bermuda se fueron a beber para acá abajo porque el ciclón es más basa cerca. Ajá. Entonces, ellos bajaron para allá, se bebieron un rumo ahí y se quedaron ahí reposando el humo hasta que el ciclón se fuera. Entonces, cuando el ciclón se fue, se volvieron para allá y aprovecharon un cubetazo que había ahí. O sea, que aprovecharon el cubetazo también. Sí, sí, sí. No, no, no. En la siguiente imagen también podemos ver, la siguiente imagen podemos ver también, si me la ponen es un palo, ¿sabes? Podemos ver. Esta perra negra que está allá, esa fue por mi casa, esa perra negra estaba de avivata ahí. Oh, santo, Dios mío. Que no tiene nada que ver con el tema, pero yo lo quise traer para que usted también vea que en los barrios se ve de todo. Te fuiste en fa, te fuiste en fa. Y también en la próxima imagen que yo tengo ahí, pues yo traje muchas imágenes. No, no, no. Yo traje imágenes de apoyo, miren. Dime, ¿qué pasó? Esta imagen, según meteorología, los de la zona verde tienen que irse a trabajar. O sea. Sí, sí, los de la zona verde tienen que irse a trabajar, pero los de la zona amarilla tienen que ir a beber romo. Ay, Dios mío. Y entonces los que están en la roja que se pueden pasar para la amarilla para también seguir bebiendo romo. Señores, no crean en eso, señores, eso es una cosa muy seria, eso es. Sí, eso es. Y entonces también en la próxima imagen, yo tengo, les dije que yo tengo muchas imágenes. No, 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 ya vemos. Mire, esto es una muchacha que vive por el barrio, que le tiraron una foto ahí, ¿sabes? Cucuteándose ahí por ahí arriba. Mal, mal, mal sitio. Se está apoyando el cerebro por ahí, metiéndose la mano, ¿sabes cómo es? Ay, santo. Y en la última imagen, que yo creo que es la que yo tengo ahí, sí, pues yo tengo varias imágenes y traje, sobre todo, imágenes de apoyo. Mire, estas son las posibilidades de cómo a mí me va a bailar en el amor. O sea. La azul es ninguna. Sí, yo también. ¿La amarilla? Ninguna, pero en amarillo también porque, sí, pero ahí lo disfracé, lo puse. No, 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 no. Señores, yo creo que ustedes van a tener que sacarme aquí de esta obra porque él me está distorsionando todo, pero yo lo estoy haciendo bien. Sí, claro, pero me está dañando, ¿sabes, señores? No, 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 no. Sáquemelo, sáquemelo. Oh, pero este mentirólogo, señores, desinformando a la población. No, no, no puede ser, Dios mío, no puede ser. Señores, vamos a una pausa porque esto se pone muy bueno en Nueva Generación TV. No, 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 no.